Atención, atención bailadores Llegó Bamba con su bombaneo Cintura y cadera Ahí no Atención, atención bailadores Atención, atención Atención, atención Bamba ya llegó La cinta que te presa La cinta que te presa Ya llegué, ya llegué mi corazón Ya llegué, ya llegué Ya llegué, ya llegué mi Cuba Ya llegué, a golpe de pincar el tambor Para que no se pierda el sabor Y mucho menos rememeo Memeo Memeo Dilo Vanessa Ya llegué, la bomba nera que faltaba Y mucho menos rememeo Si hay cuarto y cuarto igualito Y que no ha pasado nada Oh yeah Nada Hay nada de nada Mi fuma Mi fuma Nada Nada de nada I ragazzi scalpitano Noi abbiamo l'adrenalina a mille Saliamo sul palco dello Sweet Life E presentiamo il saggio 2024 Accademia Cubana Ragazzi siamo pronti per salire sul palco? Merda 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 Ay El resto del mundo Llegó Bamban Con su bambaneo Bamban Te trae el bambaneo Pa' que tire tu memeo Y tirame un pasillo que me vuelva loco Pa' que esto se caliente y me pa' quine el coco Eso El rememeo Pa' aquí Pa' allá Pa' aquí Pa' allá Pa' allá Pacho Te la comiste Jejejeje Ahí no ma' Y ahora Y ahora Si Que levanten la mano todos los bambaneros Mano pa' arriba ahí Vaya Ahí no ma' Los verdaderos Repítelo, repítelo de nuevo Que levanten la mano todos los bambaneros Como Lo que me descarga Ahí no ma' Los verdaderos Levanten los bambaneros Que levanten la mano todos los bambaneros Ahí no ma' Lo que me descargan Lo verdadero Mano pa' arriba Cuba y el mundo Ahí no ma' Eso Lo que me descargan Lo verdadero Y lo que me descargan primero Vamos De acá con Guayaquén Lo que me descargan Lo verdadero Repítelo de nuevo Lo que me descargan Lo verdadero Lo verdadero Pero dale, 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 dale Y ahora nos va a pagar Pero dale movimiento Lo verdadero Déjale sentimiento Los primeros Huah, huah Los verdaderos ¿Y quiénes somos? Los primeros Sé la verdad caballero Jejejeje Imagina ma' Eso Lo verdadero Cultura Los primeros Vamos, vamos Ya llegó, ya llegó Quien Que ahora nos va a pagar Otra vez Y eso es lo que hay Hay pa' que tú lo bailes morena Y que Bambam te trae cosas buenas Que ahora nos va a pagar Y eso es lo que hay ¡Vamos, vamos! Massimo Fazio Accademia Cubana L'ennesimo saggio Non riusciamo a riportare il conto di quanti ne abbiamo fatti e da quanti ne abbiamo vissuti insieme Anche questa sera una proposta interessante per sviscerare tutto quello che è il lavoro che avete svolto durante l'anno Buonasera Gianni, buonasera amici di Fitness Café, ci ritroviamo qui a fine anno accademico, il saggio 2024, veramente un appuntamento che ci porta al termine di una stagione secondo me meravigliosa, un grande anno accademico, come sempre presenteremo un saggio folclorico 100% che ci mette un po' in risalto rispetto agli altri saggi perché troviamo veramente solo il folklore e tutto ciò che racchiude la salsa cubana e quant'altro E sarà sicuramente un grande successo come gli altri E allora Massimo, in preparazione quindi il nuovo anno accademico, quale chicche ci saranno, quali nuovi progetti? Il nuovo anno accademico partirà il 2 settembre dove ci saranno oltre i nostri corsi di son cubano, rumba, afro, salsa cubana, baciata e quant'altro, ciaccia e tutte le danze popolari, ci saranno anche delle novità che vedranno come protagonisti i bambini Apriremo i corsi ai bambini, le coppie baby che ancora dobbiamo portare in scena, stasera c'è qualcuno giovanissimo, però noi vorremmo veramente quelle coppie piccole che ci dessero qualcosa di nuovo sul palco il prossimo anno Dame un beso e mátame, con tus labi o mátame, con tu boca mátame, con tu boca mátame, ai dale che me estoy muriando Un beso que me lleve al cielo y que me deje por las nubes Que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume Tiene algo que a veces me va, tiene algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame, con tus labios mátame Con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame, con tus labios mátame Con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dímelo Mauro, tenemos mundo bailando Salset Pais Como tú No hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy todo lo que soy Como tú Como un hechizo de amor en mis venas Como reflejo, como primavera No hay nada que me llene más que tú No, podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre cada momento Hoy aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena provócame, anda acaríciame Si tú me quieres tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor En esta vida ya no busco nada más Porque te he encontrado a ti Vivir contigo por toda la eternidad Hasta que nos llegue el fin ¿Y qué pasó con el amor? Si aquella noche juraste tan apasionada ¿Qué pasó con tu promesa? ¿Por qué dejaste que todo se quedara en nada? ¿A dónde fueron esos sueños? Que decidimos contarle a aquella luna llena No pudimos cambiar tan linda realidad El sabor tan amargo que deja la soledad Dime mujer Regresa pronto mi amor La soledad me asalta Si en algo te fallé Perdona por favor que me haces mucha falta Regresa pronto mi amor En aquella noche En aquella noche bajo aquella luna ¿Y cómo puedo yo olvidarme de tus labios negras? Si es que aquella noche encontré la luz que ilumina mi fortuna Mira te busco y busco entre cien y tierra y no encuentro nada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mami pero tanto que te amé Tanto fue el amor que yo te di Y ahora no puedo entender tu corazón Dime dónde lo partí Se perdió Yo no sé dónde estás ¿Qué fue? Desapareció Mi regalito de Dios Se perdió Yo no sé dónde estás Desapareció Mi regalito de Dios Desapareció Mi regalito de Dios Como Matías Pérez Como yo Desapareció Mi regalito de Dios Desapareció Mi regalito de Dios Y entonces Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú me gustas Y mucho más Mami Mami Vendrame un besito en la boca Que me tienes loco Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú me gustas Y mucho más Vendrame un besito en la boca Que me tienes loco Con la manita para arriba Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú me gustas Y mucho más Mami Vendrame un besito en la boca Que me tienes loco Mamá Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú me gustas Y mucho más Vendrame un besito en la boca Que me tienes loco Mamá No basta la poesía Para decir que te quiero Mamá Como tú No hay nadie que me cuide Y me quiera No encuentro una belleza Más sincera Por eso te doy Todo lo que soy Como tú Como un hechizo de amor En mis venas Como reflejo Como primavera No hay nada que me llene Más que tú No Podrás confiar al fin En alguien que te quiera Que de su amor Y de por ti La vida entera Y de maravilla Porque a lo que es Que la ya escuchas No hay nada que me quiera No hay nada que yo No hay nada que quiero Y deriz No hay nada que quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!